Muchísimas gracias, continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. En esta ocasión me encuentro en la carretera San Francisco-Nagua, específicamente en la entrada de las Guaranas, donde la tarde de hoy se registró un accidente de tránsito. Entre una motocicleta y un vehículo que circulaba por esta carretera, impactó a una mujer de nacionalidad haitiana. La extranjera se identificó como Luzmar Idisi, de 34 años de edad, residente en la comunidad de Huiza, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la cual sufrió varios golpes tras ser impactada por un vehículo marca Honda, modelo Cerebé de color negro, la cual era conducida por el nombrado Ángelo Paulino, quien dijo que la lesionada se le atravesó sin mirar hacia atrás y esto produjo el accidente en la tarde de hoy. Sin embargo, Paulino fue detenido por agentes de la DGCED que se encontraban en este lugar y tomándole las medidas correspondientes sobre este hecho. En tanto, que la lesionada fue curada aquí, recibió los primeros auxilios y luego fue trasladada hacia el Hospital San Vicente de Paul. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.